La clave del éxito es el seguimiento de la propia vocación. Así lo mencionó Gabriel Riva Palacio, creador de Huevo Cartoon, dentro de la conferencia titulada Deducción de Impuestos para el Cine, celebrada en el marco del Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho, Nuevos Paradigmas Siglo XXI. Los alumnos de la Facultad de Jurisprudencia e invitados externos escucharon las palabras del conferencista que con su lenguaje los hizo reír y reflexionar en este aspecto de la vida. Capacitar acerca de la vocación, de la vocación de su vida para que reafirmen si quieren ser abogados o no. Esa es la clave del éxito. Totalmente, creo que la clave del éxito no está en encontrar el éxito en el dinero o en un reconocimiento, sino en vivir el éxito todos los días en tu vocación. Hacer algo que le gusta a una persona también trae muchas gratificaciones. Ese es tu caso. Totalmente, o sea, yo nunca estuve, cuando creé Huevo Cartoon junto con mi hermano, Carlos Cepeda y mi papá, nunca estuve viendo qué podía yo hacer para jalar dinero. Nunca estaba pensando que este negocio quiero que se convierta en algo muy grande, sino simplemente fue, oye, me encanta dibujar, a mi hermano le encanta escribir y queremos hacer algo que nos divierta a nosotros. Y a partir de eso, pues, realmente no se sentía como trabajo. O sea, estábamos seis horas diarias y no era trabajo, era realmente un hobby, una expansión de nuestro ser. Y creo que eso fue precisamente lo que hizo que el trabajo fuera bueno, aparte de todos los estudios que tenemos. Con imágenes de Miguel Ángel Muñoz para RCG informó, es Saúl García.